Alí, 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 alí No mames, no mames No mames, no mames No mames No mames No mames No mames, no mames Es cierto, se le macho Perro Bueno plebe, este es mi nuevo video El primero de mi canal Para que lo esperen, próximos videos De ponchuelas del terror Vamos a hacer el reto El de los huevazos, el de la botella Aquí están los viejoleras Te ha costado el grillo Ahorita, para que esperen, próximamente Te voy a reventar la cabeza, coger un huevo Abajo viejo ¿Qué ponchuelas? ¿Qué andas haciendo? Aquí como andan los huevos, con los que nos vamos a chacalear viejo No se vale porque, el poncho era pitcher Y el güey también, el Ringo y yo Somos unas babas patinadas Que le hace pero patino a piedra cualquiera Lo bueno que son piedras Ey, si lo dejamos mas tonto de lo que esta este plebe Se puede Su mamá no nos irá a castigar, regañar No pasa de ahí viejo Se puede Pierda En los huevos Oye, como no me ocurre wey Para allá, para abajo no Para allá verga Es la numero uno, vamos a dar vueltas a ver quien le toca novamente 마ar ¡Oye, más 21! ... La pareja viemm Ahorita vamos a limpiar, limpiar Ni por hvis po Tiene que pintarlas Así debe hacer Arrera, arrera otra vez ¡Eva! ¡El calor! ¡No mames, no mames! ¡Arriba, volada, volada! ¡Arriba, refira! ¡Eva! ¡Ajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero vamos a cambiar la verga! ¡Ey, voy aquí! ¡Me decimos que íbamos a cambiar! ¡Perfecto! ¡Eh, Jargas, qué pedo! ¡Es mío, es mío! ¿Por quién es? ¡CORRE, tu, CORRE! ¡Jajaja! ¿¡Jajaja! ¿No es para ti, güey? ¡A ver! ¿Por qué? ¡Para aire, ¿táleme tú? ¡Si, le gusta ya! ¡Jajaja! Es una escoba pues, una escoba, escoba, para que le talles. Lo que anda haciendo uno es por un blogger. Nunca va a quitar pero vamos a ver que pinta luego. Ojalá no lo vea el dueño de la casa. El video, miren. Se esta viendo esto, el vato que nos renta la casa. No fuimos nosotros. Ya, ahora es cierto, hay que cerrarlo. Mira, le voy a echar tierra, güey. Con esta madre. ¡Ahhh! ¿Qué pedo con el gringo? Bueno, ¿qué pedo? Echamos agua para limpiar el huevo y echa tierra. O sea, explícanos. La tierra repele el huevo. La tierra repele el huevo, pues. Explica el ingeniero. No, mentira. Están echando tierra porque se hizo lodo, pero se me fue de paso a la tierra. Sí, se me fue de paso. Ahí va, el caliente, que sigue, que sigue. Tierra repele. El que sigue es la verga. Tenemos que echar a calear a uno, no le hemos pago a nadie. Cierra. Me me he tocado, güey. Ahí va. Leve, ¿no? Dale. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahhh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡El culiani! ¡Para, para, para! ¡Para, para! Ponga, se queda bien aquí, pues. Mía, mía, mía Pepechito, pepechito Pepechito, pepechito Saúl, le quiere pegar la botella ¿No me va a tocar a mí o qué? Ah, le toca alquilarte, güey ¿Cómo está el perro? ¡JINGA! ¡PALÍ MADRE! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, por ver Yo voy a girar Ah, yo voy a girar ¿Tú lo giraste? Ahí va Ahí está, madre No, no, traelo por acá A mí, a mí A mí, a mí ¡JINGA! 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 Te iba a matar al poño A ver, tú quírala ¿Qué? No, no vale Pura raya No vale Es que soy yo ¡SOY YO! ¡No lo habrá regalado! ¡JINGA! 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 ¡NESA! ¡JINGA! ¡JINGA! A ver, a ver A ver la maquina No jodas ¿Qué cae, güey? En el ojo ¡JINGA! 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 ¿Te dolió? No, no mames, arde Más ¡Ya, ya, ya! Ahora, pues, te consigue HIRRO ¡JUGA! ¿Fugas tú otra vez? ¡JARRE! ¡JINGA! ¡JINGA! ¡CAYO CAGANDO! Es que no Es que punta pa' ti, mire Sí es cierto O sea, cayó en mi cuadro Pero... There va HIRRO FURRAGARGO La raya, la raya, la raya, la raya, cuacha Saúlito iba llegando ya Como viste Ahí va Vamos a cambiar A mí A mí No me rozó wey, no me reventó wey Siempre me caigo El poncho de rozón, el poncho de rozón Ahí está donde me rozó wey Nomás me rozó a ir allá toda la pared Que cierto se le machó Tiro yo Ya quedan tres nomás Ya quedan tres huevos Carre, yo lo tiro La raya, la raya, la raya La raya La raya vuelve El wey de dos pasos ya para allá Así tiene la palabra Solito Abra, abro, abro, abro Abro, abro, abro que malos son para tirar wey no mames wey para tocar y para cantar un huevo no mas este es el de la suerte este va a ser el chacaleado arre que el ultimo no podamos correr hasta allá no porque ahora wey enrique enrique mira guacha wey esta apuntando para mi wey asi se lo hicimos ahorita pero ahorita hicimos asi tambien pues ya pues ya el chacaleado quieres ser el ultimo pues yo quiero ser el bueno pa vamonos vamonos chicas tu va chale poncho pues despidete de la raza bueno plebe pues este fue el video próximamente vendrán nuevos videos suscribanse al canal ponchoera como se va a llamar ponchoera la duda ponchoera la duda aqui estamos su compa poncho su compa grillo su compa udi quedamos aqui liquidados su compa encalmado nos vemos hasta la proxima adios